Una persona murió y varias resultaron heridas tras un tiroteo en una fiesta de Halloween en Redding, en California. Van a ver esta escena donde ocurrió la balacera. Según el reporte policial, los agentes llegaron poco después de la una de la madrugada y hallaron el cadáver de un adolescente de 18 años. También encontraron a cinco adultos heridos que fueron llevados al hospital. Los oficiales informaron que en ese lugar había menores de edad consumiendo alcohol. Tres personas fueron arrestadas mientras se está investigando el tiroteo.